¿Cómo está la salud mental? La psicóloga, importante. Una psicóloga de aquí, Nuria, es una persona extraordinaria con grandes dotes para colaborar y ayudar en estos momentos difíciles. Toda la gente que pasa por aquí. Día Mundial de la Salud Mental. Hay que hablar alto y claro porque la salud mental sigue estando. La hermanita pobre, no, peor que la hermanita pobre de la salud de la Universidad. Es que ahora hay que priorizar. Hay que priorizar la salud mental porque hay mucha necesidad. Y yo creo que las entidades no se dan cuenta de lo necesario que son. No solamente Sanidad, sino todas las asociaciones que estamos aquí día a día trabajando. Yo ahora acabo de terminar un grupo de ayuda mutua en el que llevamos todo el verano sin poder vernos. Y hay mucha necesidad en la salud mental. Entonces, hay que priorizarlo sobre todo eso. Nuria, hoy vas a hablar un poquito del trabajo que haces en la LID. Complejo, difícil, complicado. Pero que luego sienten una gran gratificación, ¿no? Como ves, que van dando ese paso de ir olvidando lo que es tan difícil. Más que olvidar, se aprende. Se aprende a vivir con la ausencia. El dolor sigue, pero el sufrimiento va minimizando, va quedándose más pequeñito. Pero sí es cierto que olvidarnos. Siempre se recuerda. Y es más, yo siempre digo que llega un momento en el que llega la calma. Esa calma que se va buscando desde el principio cuando comienza todo, ¿no? Con ese shock tan grande, ¿no? Tanta montaña rusa, que digo, de sentimientos, de emociones. Y todo ese proceso cuando vemos que va llegando esa calma, ¿no? Y ellos mismos lo dicen, ¿no? Lo exteriorizan. Dicen, ya me encuentro un poco mejor. Ya me veo que ya voy aprendiendo, ¿no? Entonces, nosotros nos sentimos encantados, ¿no? Mucha diferencia. Sí, sí, sí. Eso es lo que nos llena. Eso es lo que nos llena y por eso estamos aquí. Si no, no estaríamos. ¿Tú crees que cada año, cuando llega el Día Mundial de la Salud Mental, estamos a reivindicar muchas cosas? Pero es que se avanza muy poquito. Muy poco. Por no decir nada. Por no decir nada. Nosotros tenemos siempre la sensación que no avanzamos. Y por eso queremos aprovechar este día, pues, para reivindicarnos, ¿no? Para pedir esa ayuda, ¿no? Es que es una necesidad. Y, además, es una de las necesidades más importantes porque sin salud mental, sin salud mental ya perdemos muchas cosas. El trabajo. El trabajo que este año el lema es salud mental y trabajo. El trabajo se ve afectado. Se ve afectado. No solamente el trabajo afecta a la salud mental. Es que la salud mental, si no tienes salud mental, no puedes ir a trabajar, ¿no? Entonces, la salud mental influye en todo. Entonces, es algo que, igual que la salud física, la salud física sí está muy, muy… Y, bueno, hay mucha necesidad también, ¿no? Estamos viendo que no va del todo bien. Pero, bueno, vemos que se le presta más atención que la mental. Y la mental es importantísima. Entonces, bueno. Pues, eso es lo que intentamos en este día mundial de salud mental. Hemos elegido venirnos aquí a la ley para contarles en primera persona muchas cosas. Pero tengan en cuenta algo que es muy importante. Aquí, como no demos un paso de unidad entre todos los colectivos y asociaciones de salud mental de Andalucía, nos van a estar tomando el pelo siempre. Pues, hace falta una unidad fuerte. Y hace falta, de una vez por todas, que ese estigma de la parezca, no de la parezca porque no le conviene a determinadas personas que están ahí y que le conviene decir, mira, estos están calladitos y hacen lo que yo quieren, les voy a mandar y les voy a dar el dinero que quieren. Otras asociaciones de colectivos, a lo mejor, pues, tienen que buscar cómo financiarse. Porque, miren, siempre lo he dicho, esto en una asociación de un colectivo tan importante como, por ejemplo, la ley o cualquier asociación de salud mental no tiene suficiente, aunque sean muchos socios. Hace falta muchas actividades para psicólogos, para trabajadores sociales, enormemente. Y la verdad que ellos tienen la suerte a la ley de que Fundación Unicaja pueda confiar en ellos y trabaja mucho con ellos. Yo no me quiero olvidar de eso, de que una empresa malagueña fuerte e importante como Fundación Unicaja, pues, os tenga realmente ahí diciendo que hay que colaborar con ellos. Sí, sí, ahora mismo acabamos de recibir la donación de la recaudación del museo, ¿no? Estamos contentísimos porque eso nos da un revulsivo, ¿no? De decir, venga, vamos para adelante, que sí, que sí, que confían en nosotros, que saben que hacemos un trabajo que yo creo que es muy necesario y que creo que vamos bien con lo que hacemos. Y, bueno, hoy están en Madrid Yolanda y Noelia, la presidenta y la otra psicóloga, que a las becas Argal, que nos han hecho un reconocimiento a nivel nacional. Y, bueno, a ver qué tal, no sé lo que habrá salido, todavía no me enteramos, no sé si nos han dado el premio o no, pero, bueno, solamente el hecho de que nos reconozcan a nivel nacional y que nos conozcan y que todo el mundo sepa que aquí tiene su casa y que si lo necesita aquí estaremos, pues ya está ya con eso, estamos… La verdad es que para mí fue gratificante. Ayer estaba bicheando y vi a Yolanda, me lo digo, que, bueno, mandó por Facebook ese reconocimiento. Bueno, mis sinceras felicitaciones en ese momento y, bueno, esperemos que lleguen más cosas y que lleguen muchas más ayudas. Pero, sobre todo, que la Administración Pública, que es la que nosotros, todos los ciudadanos, contribuimos pagando hasta que nos morimos, bueno, pues reconozca el trabajo de distintos colectivos e invierta más, sobre todo en San Lomitano. Por supuesto, es que no me cansaré de decirlo, que es una prioridad que nos echen en cuenta, que estamos aquí, que estamos luchando por ayudar. A Lely es una asociación sin ánimo y lucro, que es totalmente gratuita, pero para poder seguir haciendo nuestro trabajo necesitamos eso, necesitamos ayuda. Entonces, pues aquí estamos. Seguiremos, seguiremos. Hay que seguir, hay que seguir, no queda falta, ¿no? Sí, sí. Yolanda, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y ahora voy a ir al Día Mundial de Salud Mental a llamar a otra compañera, a ver quién se viene por aquí. Viene Cristina. Ella, aquí donde la ven, bueno, pues Cristina ha sido, y eso no se olvida, una gran médico de familia, en el consultorio de Wely, aquí en Málaga. Y, bueno, está aquí, pues, porque la vida a veces nos da esas cosas que no debía de dar y nos da disgusto. Pero ella ya está prácticamente fuerte ayudando aquí a las demás personas. Cristina, hoy Día Mundial de la Salud Mental, ¿qué reivindicamos? Reivindicamos la salud mental. Reivindicamos que se hable de salud mental. Reivindicamos que los políticos, que las administraciones públicas, que en último lugar son las que realmente tienen que actuar, se preocupen por la salud mental y emocional de las personas. Vivimos en un mundo de infelicidad absoluta, en una sociedad infeliz. Se hacen estudios, se están haciendo estudios sobre eso. No solamente salud mental, sino salud emocional. Y, bueno, fundamentalmente esa es nuestra lucha. Que se hable de salud mental, que se hable de prevención del suicidio, que los políticos entiendan que es un problema sanitario de orden primario, primero, y que lo sepan, que estamos callados porque no nos quieren escuchar, pero nosotros ahora hablamos. Y si ella tiene algo en especial es que durante muchos años ha compartido consultorio prácticamente pegado uno al otro con un delegado de San Hugo, Carlos Bautista. ¿Qué le dirías tú a Carlos? Carlos, hola. Hola, Carlos. Pues, mi amigo Carlitos, Carlos, es compañero mío, amigo del alma, y lo que le diría, es lo que le digo siempre, lo que pasa es que dice que soy muy pesada. Pero es verdad que, digo, más, Carlos, ellos tienen… Es raro, ¿eh? Voy a decir una cosa, es que a nosotros las ayudas que nos dan son ayudas sociales. No tenemos ninguna ayuda a nivel de salud. Ninguna, cero. Nos ayuda el ayuntamiento, nos ayuda la diputación, hacen lo que pueden, nosotros damos mucho la lata, ¿cierto? Y ya está. Pero salud no da nada. Cuando más del 90% de las personas que vienen a la asociación Alelí han sido mandados por un centro de salud mental o por un centro de medicina de salud, de medicina de atención primaria. Eso tendría a Carlos que oírlo. Es el mismo y lo sabe que ha hecho. Cristina, ¿qué tal te va la asociación? París y para abajo. Viene, pues, el que quiere puede. Que él no está en sus manos, eso yo lo sé y sé, porque Carlos es un trabajador incansable, es el mejor delegado que podemos tener porque es honesto y eso es mucho, pero es que no estamos. Es que no estamos en lo que tenemos que estar. Es que no podemos ser el peor, la peor comunidad de España en problemas de salud mental y en el que a mí me rige, que es la patología dual, que es la enfermedad de mi hijo, es, como tú has dicho antes, ¿no? Es la pobre de la hermanita de los pobres, cuando la solución es súper sencilla, es tratar de forma integral a los pacientes. No se hace. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? Si sabe que va a ser un fracaso terapéutico desde el inicio. Es una dejación en la formación de los profesionales y en la actitud de los profesionales. Y eso yo lo voy a estar hablando y diciendo, aunque me cueste la vida, hasta el resto de mis días. Es muy sencillo trabajar con los enfermos mentales cuando se quiere trabajar con los enfermos mentales. Bueno, yo le propondríamos a Carlos Bautista, seguro que a él le llega, de que te podía invitar a ir al Parlamento Andaluz. Ojalá. Y que tú expusieras allí lo que a ti te gustaría. ¿Qué le diría a la consejera? Yo se lo diría a la consejera muy clarito. Se lo diría muy clarito porque además creo que es una dejación de su trabajo. Es que no es otra cosa más que eso. Si tú te encuentras con un enfermo complejo de salud mental y sabes como profesional, porque si lo sé yo, que soy médico de familia, lo saben ellos sin duda o la duda, que si tú no tienes un tratamiento integral de enfermedad mental y adicciones y que si no se hace conjunto en un sitio adecuado, con profesionales adecuados, ese chaval o esa chaval o ese señor o esa señora va a terminar en la calle, en la cárcel o suicidado, es que estamos haciendo una dejación de nuestro trabajo. Y eso es lo que yo le diría a la consejera. Yo no sé si eso tiene un componente muy serio bajo mi punto de vista. Y lo están haciendo, son conscientes. O sea, si yo veo a un enfermo y no sé lo que tiene, le digo, mira, no sé lo que tienes, voy a intentar buscarlo. Pero si yo sabiendo lo que tiene no lo trato, o si yo le digo a un enfermo, por ejemplo, es que me vengo asfixiando, tengo una falta de respiración, estoy malísimo, yo le pregunto, ¿usted fuma? Y dice, sí, sí, yo que me fumo dos paquetes. Y digo, para la calle. No le voy a tratar, pero como usted es fumador, no le voy a tratar su problema de bronquio. Es exactamente igual. Exactamente igual. Exactamente igual. No, yo es que los psiquiatras dicen textualmente, yo no trato drogadicciones. ¿Perdona? ¿Perdona la Organización Mundial de la Salud? Dice lo contrario. Que es que son cosas muy, muy serias, que hay que tomárselas de forma muy seria y hablar de forma muy seria. Esa es mi, bueno, eso pienso yo. ¿Había falta bastallar otra vez a Saliera? Por supuesto. Por supuesto, por supuesto. ¿Había falta bastallar? Por supuesto que sí. Cuando Carlos empezamos eso, Carmen Guillermo, toda la gente del Centro de Salud de Welling empezamos y ya después se unieron muchos colectivos, se consiguieron muchas cosas, se nos escuchó. Fue un momento de engrandecimiento humano como profesional, pero humano. Pues ahora haría falta un bastallar en problemas de salud mental. No podemos seguir teniendo a 11 personas que se suicidan porque están sufriendo en soledad todos los días. No puede ser. No puede ser. Pues tenemos que intentar hacer lo que haga falta. Nosotros, como asociación, hacemos lo que podemos. Las administraciones públicas tienen mucho que decir. Nosotros pensamos también como tú. Así que a ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque nosotros hablamos de 11 suicidios, pero realmente son muchos más. Más el 30%. Más el 30%. Que es de lo poquito que se ha estudiado porque no vale dinero. Y ha sido muy fácil estudiarlo. Pero estamos hablando de 12, 13, 14 personas más los intentos fallidos de suicidio. Sí, que son muchos. Más todas las familias destrozadas alrededor de una muerte por suicidio. Es que es muy serio. Es muy serio, Pepe. Bueno, vamos a seguir la lucha. Vamos, seguimos en la lucha. Seguimos en la lucha. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pepe. Yo quiero recordarles a todos ustedes que hoy es el Día Mundial de la Salud Mental que hoy seguramente van a ver en todos los informativos hablar mucho de salud mental. Mentira. Van a ver lo que les conviene decir y las pautas que les marquen para decir. No van a escuchar lo que a ti están escuchando, la realidad de cómo se vive la salud mental y cómo lo están pasando, por ejemplo, pues en la sociedad de la Lerí. Bueno, Pepe, ya lo conocéis. Pepe es una de las almas mates de aquí. Cuando no está Yolanda, Pepe siempre está ahí al pie del cañón. Pepe, el Día Mundial de la Salud Mental, de la Lerí. ¿Qué queréis transmitir? ¿Qué queremos transmitir? Bueno, yo voy a dar un giro a esto. Aunque mi relato ya se conoce, pero cuanto más se repite el relato, más lo conocerá la gente. Como tú sabes, mi nieta, que además era mi hija, se suicidó con 16 años, gracias a un cúmulo de cosas, pero entre ellas, gracias a la falta de formación, profesionalidad, empatía, del psiquiátrico infanto-juvenil, donde se les trata, pues como, no sé, como juguetes. Yo los llevo a pasear por la playa, les doy una vueltecita, pero aquí no hay ninguna terapia, aquí no hay nada, y no me molestes mucho, ni me llames mucho por teléfono, porque yo siempre estoy muy ocupado. ¿Vale? Pero claro, después del fallecimiento de mi niña, vienen unos acontecimientos nuevos, que son el intento de suicidio de mi hijo, que es el padre de mi nieta. Él tiene un brote psicótico, tiene esquizofrenia paranoide, y, bueno, pues, se entrega en el cuartel de la Guardia Civil, diciendo que la cometió asesinatos, porque esa es la historia que tiene en su cabeza, le trasladan al hospital Calo de Haya, y de allí a Hermanas Hospitalarias, donde quedé ingresado tres meses, después de Musalusa, porque, como digo, hay tal falta de profesionalidad, tal falta de empatía, que te dicen, a los 30 días tienes que estar fuera. Bueno, pero nosotros, como somos luchadores, pues conseguimos otros 30 días, y, como seguimos teniendo los sabores, conseguimos otros 30 días. Y de allí, pues conseguimos que nos lo trasladen a nuestra casa, porque tenemos un informe demoledor que dice que él no puede vivir con nosotros, ni puede vivir solo, que tiene que vivir en un centro. Bueno, pues, gracias a esto, lo trasladan al hospital clínico, donde mantenemos una reunión con su psiquiatra, y esa persona llamada, ¿cómo le llaman a esto? ¿Asistencias Sociales? Sí, sí. Vamos, por llamarla de alguna manera, ¿no? Porque no he conocido personas más desagradables en mi vida tratando este tema. Donde no tiene, ahí sí que, ahí no hay falta de empatía, ahí hay falta de calidad humana, de cómo quieren tratar a estas criaturas. Y en esta reunión que mantenemos en el hospital clínico, donde nosotros volvemos a reiterar que tenemos un informe demoledor, y, si me da en el alta, por supuesto que vamos a ir por lo penal, así de claro, pues esta señorita, asistente social, dice que el traslado a un centro de los que no existen, porque la Seguridad Social no tiene centro ninguno, además, además del hospital marítimo, que esto es un proceso que puede tardar dos años, dos años, o sea, ¿cuántas veces se puede suicidar a una persona en dos años? ¿Diez veces? ¿Quince veces? ¿Veinte veces? De hecho, llegamos a decirle que si está tan acostumbrada que la gente se suicide, ¿qué es lo que hace allí? Porque, ¿a quién va a ayudar? Si le da lo mismo a quien se suicide o no se suicide. Bueno, pues, gracias a esta presión, que no desistimos y que seguimos insistiendo y seguiremos insistiendo, pues, es trasladado al hospital marítimo. ¿Qué casualidad? Que había que esperar dos años, pero cuando luchas y no cedes en tu empeño, a la semana tienes una plaza. Hay que luchar y reivindicar. Hay que luchar y reivindicar. Allí, la verdad, que nos hemos encontrado con personas más empáticas. De verdad, el psiquiatra, la enfermera, se debe calidad humana. Cosa que hemos notado, sobre todo en el clínico, ¿no? Con esta persona a la que he hecho referencias, que tengo que seguir insistiendo, porque yo no sé qué hace esa persona en este hospital. No sé lo que hace esa persona. Porque si no es capaz, si no es capaz de tener empatía con un enfermo, ¿qué hace ser un psiquiátrico? Y es más, un psiquiátrico de agudos, personas agudas, a las que hay que darle todo el cariño del mundo, y dar la comprensión del mundo. Y que te diga, no, esto no te preocupe, que en dos años te has solucionado. Pues no lo entiendas. Yo no sé, ¿tú crees, como yo, que haría falta centros, que la Junta de Andalucía debía de ser centros, donde estos enfermos pudieran estar perfectamente atendidos todo el tiempo que necesitara? Por supuesto. Y yo me hago una pregunta. ¿Para qué pagamos impuestos? Porque si con nuestros impuestos no somos capaces de conseguir tener centros de media estancia y centros de larga estancia para estos enfermos, que, desgraciadamente, cada día son más, que la última estadística que leí, resulta que el 30% de los jóvenes andaluces tienen problemas mentales, ¿a dónde vamos a llegar? Si no tenemos dónde cuidarlo, si no tenemos dónde tratarlo, ¿dónde vamos a llegar? ¿A una guerra total entre enfermos mentales y no enfermos mentales? Bueno, lo único que pido es que me devuelvan parte de mis impuestos en estos centros, que los necesitamos y desde Alelí vamos a seguir reivindicando. Por supuesto que sí. Aquí se trata a todo el mundo. A todo el que pide ayuda se le trata. Pero llega un momento en que estás desbordado, no puedes más. Y como antes ha dicho Cristina, o yo antes ha dicho Nuria, si nos desvían de los centros de salud, a todo aquel que tiene un problema mental, no nos lo desvían hacia nosotros, o a otras asociaciones, otras asociaciones, bueno, darnos por lo menos medios para poder sustentar estos centros. Falta inversión, falta que se reconozca el trabajo que hacéis en las distintas asociaciones de salud mental y que se os dé el dinero necesario para ese trabajo. Sí, afortunadamente, como ha dicho Ante Nuria, Unicaja se está aportando con nosotros de maravilla y hay que decirlo, aquí hay que decir quién se porta y quién no se comporta, así de claro. y nosotros no vamos a ceder en nuestro empeño de seguirlo usando, seguirlo usando, y seguirlo usando. Cuidado, que sigo insistiendo, necesitamos centros de internamiento a media estancia y a larga estancia, ¿de acuerdo? y mientras tanto este problema no está solucionado, no podemos tener tanto enfermo mental en la calle, porque ocurre lo que vimos allá en televisión, pues mata a tu padre, mata al vecino o te tiras por un balcón porque ya no aguantas más. Esa es la realidad. Y no aguanto que una persona responsable de sanidad me diga es que no cuento con medios económicos, pues no sé para qué quieres el cargo, porque yo un cargo político no lo quiero sin medios económicos para ejecutar mis políticas. Así que, por supuesto, vamos a exigirle a la Junta de Andalucía que dote de medios económicos a la sanidad pública. ¿Que los dote? ¿Ostiré claro? Pues ya sabes. Mira, otra reivindicación más, Día de Mundial de la Salud Mental. Ustedes a lo mejor ven otros programas en que se lo ponen todo muy bonito, se lo aseguro y van a decir claro, pero no es mentira, es falso. La realidad de la salud mental en este país depende de la autonomía donde viva. Y desgraciadamente de Andalucía falta mucho por hacer. Bastante. Yo creo que todo. Todo. Pepe, gracias. Venga. Hola, cuéntanos. A ver. Pues, a ver, yo soy Teresa, la madre de Marina. Marina se quitó la vida porque todavía no, todavía no puedo decir en realidad la palabra suicidio porque me duele. Entonces, se quitó la vida por una depresión que tenía. estábamos malita y fue al hospital, tuvo varios intentos y el penúltimo intento pues la echaron a la calle del hospital, le dieron el alta y ya está, le dijeron a su padre cuide de ella y al día siguiente pues se fue. además de esto tengo una hija que mayor con 36 años que tiene un trastorno de personalidad, un TLP y tengo pues un sufrimiento total entre la mi hija que se fue y mi hija Marta. Yo solamente pido como madre, como superviviente, gracias a Lely, que nos hagan caso ya que ya está bien porque si nos ha tocado a gente normal, no sé si no toca a gente de más alto, que nos tengan en cuenta, que nos tengan en cuenta como los anuncios esos que ponen de tráfico que te impacta y duelen mucho, pues que pongan esos anuncios para que la gente se den cuenta del dolor de lo que le puede pasar mañana a cualquiera y de que duele mucho perder a un hijo, a un familiar, duele muchísimo, pero a un hijo yo creo que es horroroso. Pedimos ayuda, pedimos que nos escuchen, pedimos que nos hagan caso por todas partes, que nos ayuden económicamente, que cambie esto un poquito porque como sigamos así el número va incrementando, va incrementando y... Marina, tú desde que estás en la Lely vas pasito a pasito volviendo a ser la que quieres ser. Yo sé que no voy a ser nunca más la que era, pero sí con la ayuda de la Lely voy pasito a pasitos. Sí. Es la importancia que tiene el trabajo que se hace con la gente y por la salud mental. A Lely está especializada en acompañar en el duelo a las personas, pero hace un trabajo importante dentro de la salud mental porque muchas personas como pasaba con la nieta de Pepe, con la hija de Marina, pues terminan dando pasos equivocados y luego quien lo sufre es el que se queda realmente y que tiene que hacer mucho esfuerzo y es el momento de que las administraciones se den cuenta de una vez por todas y de que se saquen leyes que protejan la salud mental pero sobre todo a los familiares. Los familiares son los grandes olvidados. Yo lo hablaba el otro día con varias asociaciones. A la enferma mental se le cuida, se le está pendiente de él dentro de lo poco que se hace por ellos pero es que por los familiares no se hace nada. Los familiares son los grandes olvidados en la salud mental. Desearte lo mejor del mundo y que tengan muchas fuerzas y que ayuden a mucha gente en la reunión. Muchísimas gracias y esperemos que esto nos sirva para que nos ayuden a todos pero a todo a toda España a nivel nacional porque y sobre todo a Andalucía que nos tienen olvidados de la mano de Dios como siempre. Bueno, pues así es Marina muchas gracias. La verdad es que a mí me gustaría terminar a ver creo que el día 19 en Málaga en la Caja Blanca Alelí va a hacer algo a ver Pepe vente por aquí o Nuria que me cuente lo del día 19 que vaya a hacer a la Caja Blanca un espectáculo flamenco. Estamos reivindicando la salud mental el papel tan importante que debe tener a la vida de todos nosotros pero no podemos olvidar que lo que tú no nos das es administración ellos lo tienen que buscar de otra manera y entonces el día 19 la próxima semana tienen un festival en la Caja Blanca de Flamenco. Sí, un espectáculo de Flamenco el sábado 19 por la tarde aquí tenemos la entrada la estamos haciéndole publicidad por redes sociales pero bueno en la Caja Blanca sí y entonces pues bueno invitamos al que quiera participar con nosotros porque es lo que acabas de comentar ¿no? Nosotros también tenemos que buscar pues la manera de conseguir de conseguir de conseguir lo que no tenemos ¿no? Por ejemplo hace dos fines de semana hicimos una verbena solidaria el arroz solidario para recaudar fondos porque es que tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo tenemos que seguir no podemos dejarlo sábado 19 en la Caja Blanca ¿a qué hora? Ah pues me pilla pero supongo que será las siete de la tarde en la Caja Blanca es justo exacto está la fila cero que en las redes sociales en el mismo cartel también lo pone que bueno que si queréis ayudarnos pues nosotros encantados encantados la ayuda siempre hace parte exacto nosotros estamos abiertos a todos a todos ahí no nos vamos a cuidar pues era por pedir exacto bueno el día mundial de la salud mental lo decía yo al principio no hemos venido aquí a la ley hemos escuchado testimonios que seguro que lo van a escuchar por ahí pero nosotros nuestro deber y nuestro trabajo es hablar y dar a conocer la realidad todo no es tan bonito como nos quiere pintar la administración y además yo soy sincero el otro día y se lo he comentado fuera de micrófono pero no me importa decirlo yo el otro día estoy súper agradecido que Salud Mental de Andalucía nos reconociera con un premio pero de los ocho premiados yo apartaría cuatro premios muy bien fantásticos fabulosos pero otros cuatro pues para mí son premios al servilismo premios a los chiringuitos que hay y que se permite bueno pues vamos a compensarle y le vamos a dar un premio porque esté muy bueno conmigo y me no así no se funciona y hace falta de una vez por todas que la administración se dé cuenta y sobre todo estamos en Andalucía nuestra Junta de Andalucía de un paso enorme en la salud mental que hace muchísimas ventajas que enfoquen a todos nuestros hijos porque no son no son números son personas son nuestros hijos bueno y por ello estamos aquí este es lo que tiene aquí a de mí ay Dios mío yo lo miro y entiendo lo que pasa lo que sucede y a ver si conseguimos aprobar esto un poquito y vamos a intentar a ver si nos deja bajar y recoger todo lo que hay en este cartel poquito a poquito es un homenaje de Adelie y cuando uno ve a gente tan joven pues todavía se le coge más el corazón y se da uno más cuenta estoy leyendo lo que tienen ellos puesto aquí y dice quédate en mi memoria y en mis recuerdos quédate allí donde nadie te toque donde cada vez que te busque pueda encontrarte que verdad más grande pero esto no deja de que nosotros pensemos que hay que trabajar mucho y ahí hay una pequeña representación pero son muchos muchísimas más las personas que cada día sufren una depresión cada día intentan quitarse la vida algunos lo logran yo he tenido en primera persona amigas y amigos que se han suicidado mayores pero eso es un tema diferente para abordar en un programa de mayores evidentemente la soledad no deseada pues ya empieza a haber soledad no deseada con los jóvenes esperemos que esto sea un ejemplo y que este testimonio que hoy día mundial de la salud mental hemos dado de aquí de Adelí llega al corazón de todos ustedes y entre todas y todos hagamos que la administración pública andaluza haga un poquito más sean felices nos vemos a ver si se acuerdan el día 19 nos vemos todos en la caja blanca en la caja blanca y se acuerdan Gracias.